Mi Dios pesa 157, es aquí en la ciudad de Veracruz, miércoles 24 a las 6 de la tarde. Y posteriormente, el jueves 25 de octubre a las 7 de la noche, es entrada libre en el Foro Boca, Sara Agora, la conferencia de la perfección del yoga a la vida, la vibración trascendental en busca de una conciencia superior. Maestro, muchísimas gracias. A usted, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿y qué le parece? Vamos a ver qué pasa en el mundo del espectáculo.